Como todos saben, ayer el Presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suplema, gravísimo. Es el fallo que además por unanimidad ordena que inmediatamente y durante todo el proceso la Nación restituya a la ciudad el 2,95% de la coparticipación. Y además de eso el Presidente pidió o presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad. Quebrar el orden constitucional. El Presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia en el 83, que no hay antecedentes de un Presidente que no cumpla un fallo de la Corte. Este es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la justicia. Eso es lo que buscan, anular la justicia. Cumplir con la Constitución no es opcional. O sea, si no aceptamos la Constitución no podemos convivir en una sociedad. La democracia no funciona. Esto ya lo aprendimos en la Argentina, no volvemos para atrás. Vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos, vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo. Y además, nuestro bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas.